Nos sentimos absolutamente orgullosos de poder mostrar nuestro trabajo en el norte, de la importancia de la integralidad en la visión territorial de cada una de las personas que forman parte de nuestra provincia. Es la manera en que nosotros hemos venido trabajando junto con Desarrollo Social, poder tener el reconocimiento nacional de lo que hicimos en territorio, de que vamos haciendo las cosas bien, la importancia de revalorizar lo que es la atención primaria de la salud como la herramienta fundamental para promover el desarrollo humano. Y un reconocimiento para cada una de las personas del equipo de salud, porque realmente, a pesar de toda la pandemia, pudimos sostener cuidados básicos como un cuidado a la embarazada, un cuidado al niño sano y, por supuesto, a las patologías. Estamos pensando en comenzar y dar los primeros pasos en la implementación de la Ley de los Mil Días, que es la Ley de Cuidado Integral de la Persona Gestante, los niños y las niñas en sus primeros años. Y es una ley que exige juntar a todos los sectores y trabajar en conjunto en las distintas líneas de cuidado que tiene ese curso de vida. Y, sobre todo, en el contexto de la pandemia, no descuidar los servicios esenciales de salud de nuestros niños y niñas, el acceso a las vacunas, el acceso a los alimentos, el cuidado y su control integral y el acompañamiento de las familias, que sabemos, sobre todo aquellas que no le están pasando bien, que están requiriendo refuerzo de cuidado, apoyo y prevención de violencias y, digamos, mucho trabajo conjunto. Salta, digamos, se ha puesto de pie para tomar en sus manos esta estrategia, llevarla adelante y esto ha hecho también que podamos ir reproduciéndola en otras provincias donde la prevalencia de desnutrición aguda en los niños pequeños todavía es importante. Yo pienso que Salta, así como también Jujuy, han sido ejemplos de atención primaria para quienes nos formamos en otros lugares del país. Estamos empezando un camino que es el poder implementar la ley de los mil días, que ella ya lo ha mencionado anteriormente, y yo creo que marca un hito como Estado provincial, ¿no? Es pensar concretamente con un instrumento en la integralidad de los abordajes. Yo creo que eso es lo más valioso de la reunión de hoy. La provincia de Salta va a poder tener en cada rincón de la provincia un espacio de atención integral para niños de la primera infancia, que eso es un gran logro del gobierno. En segundo lugar, llevamos implementando desde el año pasado un plan que tiene como nombre UNIR, que está destinado fundamentalmente a las comunidades originarias del zona norte de la provincia. Este plan tiene líneas muy concretas de trabajo y ahí es el encuentro claro entre todos los ministerios, ¿no? Entendemos que nuestros hermanos necesitan del acompañamiento en estos grandes espacios que son los espacios públicos, sobre todo los hospitalarios, ¿no? Entonces pusimos todo nuestro dispositivo para que eso pueda funcionar y realmente podamos dar respuesta conjuntamente con Salud, acompañando ese proceso en el territorio. Gracias. 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 Gracias.